Miércoles 13 de noviembre de 1985. Cae la noche en Armero. Andrés ya sueña en su cama con una compañera de colegio que le gusta. Sin embargo, a unas cuadras, María no logra conciliar el sueño, pensando en cómo llegar a fin de mes con el ajustado salario de su esposo. Pedro toma unas cervezas con sus amigos mientras comentan el partido de fútbol. Adriana arropa a sus cuatro hijos y se detiene un momento a contemplarlos mientras duermen con una sonrisa en los labios. Viviana y Juan hacen el amor, como cada noche desde que se casaron hace apenas un mes. Bajo la luz de la luna que acaricia al pueblo, cada armerita vive su propia pequeña historia. Ríen, lloran, aman, odian, duermen otras noches sin sospechar que esa va a ser su última noche. Sobre las once, un rugido adronador precede una avalancha de lodo ardiente que de un plumazo sepulta el pueblo y termina casi simultáneamente con la vida de más de 23.000 personas. Cada pequeña historia, cada preocupación, cada ilusión parecen de repente insignificantes. Ahora, lo único que importa es sobrevivir. Fue amaneciendo hasta cuando ya comencé yo a ir sacando los niños. Fue cuando yo los vi que tenían los oídos llenos de sangre, como cuajarrones de sangre. Ya habían, se habían ahogado con el lodo. Uno no alcanza a vislumbrar la magnitud de la tragedia hasta que conoce la historia de cada superviviente y solo entonces descubre que el terror, la angustia y el dolor no tienen límites. Cuando yo destapé la niña, la niña estaba degollada. No sé qué la degolló, si fue una lata que había ahí o los mismos vidrios del espejo. Pero ella, para mí fue muy duro más que todo la muerte de mis hijos. Fue muy duro más que todo la muerte de mis hijos. Desde el máximo respeto, reunimos un pequeño grupo de expertos con la intención de obtener diferentes perspectivas de los ecos de la tragedia que hayan podido quedar impregnados en las ruinas de Armero y con un objetivo común. Tratar de contactar con las energías, o si lo prefieres, con las almas, que no hayan logrado encontrar el camino a la luz para ayudarlas a trascender y que al fin alcancen la paz eterna. Las almas perdidas de Armero. A veces, cuando llegas al final, te das cuenta de que en realidad encuentras un hilo que te conduce a un nuevo principio. Yo no creo que la muerte sea el final, sino el principio. Gracias, Luna. Gracias, sombras. La lucha entre el bien y el mal. Ángeles y demonios. Luz y oscuridad. Su gestión o realidad. Tú decides. ¿Estás al lado mío? Mira, 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 mira. Suéltala, 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 suéltala. Es que nos quieren llevar a algún lado. ¿Sí? ¿Sí? ¡Felicidades! Base, me copian, cambio. Aquí está. Cuando entras en una casa, es entrar en otro, en otra dimensión. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¿Primine? ¡Ay, no! ¡Ay! Voy a vivir solo Te molestan Se alimentan de mi Robo un fuerte, mira No, eso es mi aquel Voy a vivir a costar Las almas perdidas de Armero Corte del director Disponible ya en Movies.com Gracias